Este 2 de marzo el diario La Prensa arribó a sus 89 años de existencia. Sin duda una larga y desafiante trayectoria que ha tenido que recorrer este diario. A lo largo de su historia el diario La Prensa ha logrado transmitir el mensaje de libertad, democracia y justicia. Es por ello que ha sido víctima de crueles ataques hacia sus instalaciones y de persecuciones hacia sus periodistas de parte de gobiernos dictatoriales. En otros tiempos fue más duro porque la persecución al periodismo crítico al gobierno era bastante fuerte. Antes digamos en los 80 agarraban a nuestros compañeros periodistas o fotógrafos y les echaban las turbas y los vapuleaban y terminaban presos. Y al fin decían que ellos habían provocado eso. O sea esa es la parte de lo que hemos vivido aquí. Lo que hemos trabajado en este periódico desde la década de los 80 ha sido duro. La realidad que fue un tiempo muy duro para la prensa en los 80. Teníamos persecuciones, teníamos protestas, Nosotros también protestábamos porque teníamos una censura demasiado opresiva totalmente. La prensa ha soportado guerras, destrucciones, bombardeos. La prensa fue bombardeada en 1979 por la Guardia Somosista que supuestamente alegaba que dentro de las instalaciones de la prensa había guerrilleros sandinistas y por eso la destruyó y prácticamente acabó con las instalaciones físicas. Tuvieron que volver a ser reconstruidas. Sin embargo, ninguna de estas dificultades ilimitantes han logrado doblegar a este medio de comunicación. Al contrario, lo ha fortalecido en sus instalaciones físicas y en recursos humanos. A sus 89 años, la prensa está compuesta por diversas áreas donde laboran centenares de hombres y mujeres. ¿Ha cambiado bastante la prensa, por ejemplo? Sí, ha cambiado bastante. ¿Cómo eran las instalaciones, por ejemplo? ¿Ha sido grande? Sí, siempre ha sido grande, pero ahora está más grande ya, porque no había la imprenta, ahora está la imprenta. Sí, está muy bueno pues que antes. Don Pablo Antonio Cuadra, yo lo conocí, platiqué con él, ya. Aquí eran unas oficinas separadas, eran como una isla, y después decidieron romper con todo ese concepto y poner todo en el centro. Había una mesa de edición donde estaban todos los editores. Estuvo Mario Fulvio, estuvo Juan José Lacayo, estuvo un montón de editores. Había una mesa allá. Y todo eso se rompieron allá. Quedó ahora, como lo ves, antes eran unas oficinas ahí, y los editores tenían unos cubículos así como estos, pero nada más que más alto. Entonces era como en un banco, debías decir, cerrado. No se interactuaba como ahora. La prensa era algo reducida. El galerón de la rotativa era pequeño. Le aumentaron la mitad, que ahora es bien expandida, bien grande. Y donde está la imprenta, era una oficinita de tablita, y ahí había un comedor. Después apareció todo eso, para hacer el monstruo que está ahí ahora. Pues eso es un monstruo. Ahora la empresa ha crecido tanto. La primera versión en línea que tuvo la prensa la hacía yo. Pero era un periódico muchísimo, muchísimo más pequeño. Y era un área de esta redacción que vos ves tan amplia, tan abierta. Era más chiquito, como un equipito mucho más modesto. Ahora es diferente. El diario La Prensa se ha adaptado a los cambios tecnológicos que el mundo actual exige con innovaciones en sus plataformas. Tal es el caso de La Prensa TV, donde se ofrece información actualizada mediante el Internet.